¿Cómo están amigos profesionales de la belleza? Los saluda Pedro Cuervo. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día tengo la tercera parte de creando los colores correctos. Así que hoy día vas a poner a prueba tus conocimientos viendo dentro de las alternativas que te doy cuál es la alternativa correcta. Y para eso te voy a presentar algunos tonos que tienes que formar, como por ejemplo la formación de un 9,12. Y te voy a dar tres alternativas. ¿Cómo formaríamos un 9,12? A. Con medio de 10,22 más medio de 9,1. B. Con medio de 9,01 más medio de 9,21. C. Medio de 10,2 más medio de 9,1. Así que te voy a dar cinco segundos para que me digas tu respuesta. Una vez transcurrido los cinco segundos, ¿qué pensaste como respuesta correcta? ¿La alternativa A, la alternativa B o la alternativa C? Si pensaste en la alternativa C, pues déjame decirte que es la correcta. Porque un 10,2 es un reflejo primario de un kilo, pero que en el mundo de los 9, al llevarlo al 9, a la altura de un 9, que es lo que tú necesitas, ese 10,2 va a funcionar como si fuera un 902. Y tú sí necesitas un 902. Y el 9,1 que estás mezclando sigue siendo 9,1 un reflejo primario de un kilo. Por lo tanto, tu resultado final va a ser 9,12. ¿Ok? No es lo mismo que en el caso del 10,22 que funcionaría como 9,2, que al mezclarse con el 9,1, dos reflejos de un kilo estarían formando un 9,5 frío. Y en el caso del 9,01 con 9,21, también formarías un 9,5 frío también, ya que estás juntando misma cantidad de irisado y misma cantidad de cenizo. ¿Ok? Entonces, respuesta correcta, la C. Formando un 8,4. ¿Cómo formaríamos un 8,4? Ok, te voy a dar tres alternativas, donde la A te dice que sería mezclando medio de 8,6 con medio de 8,1. La B te dice que sería mezclando medio de 8,6 con 8,3. Y la C sería mezclando medio de 8,44 con medio de 8,1. Ok, te voy a dar cinco segundos para que puedas pensar en tu respuesta correcta. Vamos. ¿Qué alternativa pensaste en la A, en la B o en la C? Si pensaste en la alternativa B, déjame decirte que estás en lo correcto. Es la alternativa B, medio de 8,6 con medio de 8,3. Porque según colorimetría, el rojo con el amarillo te dan anaranjado. Y 8,6 con 8,3 te dan 8,4, que es lo que necesitas. En la primera alternativa, 8,6 más 8,1, alternativa A, te quedaría 8,2. Por lo tanto, no es la respuesta correcta. Y en la última, 8,44 con 8,1, te daría un 8,04. Por lo tanto, tampoco es una alternativa correcta, porque solo te quedaría un reflejo cobrizo de medio kilo y tú quieres de un kilo 8,4. Ok, perfecto. Vamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, tenemos que formar un 7,54. Y para eso te voy a dar tres alternativas. Alternativa A, medio de 7,56 con medio de 8,3. B, medio de 7,6 con medio de 7,41. Y alternativa C, medio de 7,56 con medio de 7,3. Y te voy a dar cinco segundos para que pienses en tu respuesta. Vamos. Una vez transcurrido los cinco segundos, ¿en qué alternativa pensaste? ¿En la A, en la B o en la C? Si pensaste en la alternativa A, pues déjame decirte que es la correcta. Porque si mezclas medio de 7,56, que tiene un reflejo primario de un tono, de un reflejo caoba, y tiene un coma 0,6, que es el reflejo secundario, estaríamos formando ese 7,56 con un kilo de caoba y medio kilo de rojo, donde ese medio kilo de rojo se va a juntar con el 8,3, que claro, tiene un kilo de dorado, pero en el mundo de los ocho, en la altura de los ocho. Pero en la altura de los siete, en el mundo de los siete, ese dorado de un kilo se vuelve medio kilo, como si fuera un 7,03. Y ese 7,03 se va a juntar con el 7,06 y van a formar cobrizo. Por lo tanto, te va a quedar un 7,54. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos el 7,6, la respuesta B, que es 7,6 con 7,41, que te quedaría 7,64. Y luego está la alternativa del 7,56 con el 7,3. Pero el 7,3 es un reflejo de un kilo, y tú realmente lo que necesitarías solamente es un reflejo de medio kilo para juntarlo con el rojo y te dé medio kilo de cobre, de manera exacta me refiero. ¿Ok? Así que la respuesta más exacta sería la A. Alternativa y ejercicio número 4, formando un 8,13. Muy bien. Te voy a dar igual tres alternativas, donde la A te dice que mezcles mitad de 8,11 y mitad de 8,03. Luego la alternativa B, que te dice que mezcles medio de 8,1 más medio de 8,03. Y la alternativa C, que dice que mezcles medio de 8,1 y medio de 8,3. Entonces, te voy a dar cinco segundos para que pienses en tu respuesta. Vamos. Una vez transcurrido los cinco segundos, ¿en qué respuesta pensaste? ¿En qué alternativa? ¿En la A, en la B o en la alternativa C? Si pensaste en la alternativa B, déjame decirte que estás en lo correcto. Es la B. Porque si nosotros mezclamos medio de un 8,1 y medio de un 8,03, estaría ubicando el 8,1 como reflejo primario de un kilo y el 8,03 como reflejo secundario de medio kilo. Por lo tanto, me quedaría el 8,13 que estamos buscando. La alternativa A te quedaría un 8,17, ya que el 0,01 se juntaría con el 0,03 y crearía un 0,07. Y 8,17 no es lo que deseas. Y la alternativa C estaría formando un 8,7, un reflejo mate que tampoco necesitas. Así que la correcta es la B. Vamos por el quinto ejercicio. Formando un 6,25. Alternativa A te dice que mezclas medio de 6,21 y medio de 6,5. Alternativa B que mezclas medio de 7,5 y medio de 6,2. Y alternativa C que mezclas medio de 6,2 y medio de 6,12. Tienes 5 segundos para pensar en tu respuesta. Vamos. Una vez transcurrido los 5 segundos, ¿cuál fue tu respuesta elegida? ¿La A, la B o la C? Si pensaste en la B, déjame decirte que estás en lo correcto porque medio de 7,5 que en el mundo, en el nivel 6, ya no sería un coma 5, sino sería un coma 0,5. Es decir, el 7,5 va a trabajar o va a actuar como si fuera un 6,05. Por lo tanto, es como si tuviera medio kilo de caoba, que es lo que necesito. Y el 6,2, el kilo de irisado que necesito. Conclusión, tendrías en la mezcla de medio de 7,5 y medio de 6,2, un 6,25. Respuesta correcta. En el caso de la A, estarías con un reflejo de un kilo caoba y luego un 6,21 y definitivamente que ese caoba te quedaría como reflejo principal y tú no quieres un caoba como reflejo principal, sino un irisado. Así que esa no sería la alternativa correcta. Y en la C, la otra alternativa, ahí estarías formando prácticamente un 6,52 frío, que tampoco es la respuesta que estás buscando. Muy bien, vamos a la sexta y último ejercicio. Vamos al sexto y último ejercicio formando un 10,31, donde tu alternativa A sería medio de 10,3 más medio de 10,1. La alternativa B sería medio de 10,3 más medio de 10,01. Y la alternativa C sería medio de 10,3 más medio de 9,01. Recuerda que tienes que formar un 10,31. Vamos con los 5 segundos de tiempo antes que me des tu respuesta. Muy bien, una vez transcurrido los 5 segundos, ¿en qué alternativa pensaste? ¿En la A, en la B o en la alternativa C? Si pensaste en la alternativa B, déjame decirte que has acertado. Es la correcta. Porque al mezclar medio de 10,3, un kilo de dorado, y medio de 10,01, medio kilo de cenizo, estarías ubicando cada reflejo en el sitio que le corresponde. El coma 3 como reflejo primario y el coma 01 como reflejo secundario, dándote un 10,31, que es lo que estamos buscando. En la alternativa A, hubieras obtenido un 10,7, que no lo necesitas. Y en la alternativa C, también estuvieras obteniendo un, no 10,7, sino un 9,5,7, que tampoco lo necesitas. ¿Ok? Así que la alternativa correcta es la B.